Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los desertos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos Inúndanos en el desierto Grote en ríos Vida sopla hoy Hosana al Rey de salvación Hosana al Dios Altísimo Hosana a Jesucristo Jesucristo es Rey Hosana al Rey de salvación Hosana al Dios Altísimo Hosana a Jesucristo Jesucristo es Rey Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos Inúndanos en el desierto Libro de en ríos Dios Vida sopla hoy Hosana al Rey de salvación Hosana al Dios Altísimo Hosana a Jesucristo Jesucristo es Rey Hosanna Rey de salvación Hosanna Dios Santísimo Hosanna Jesucristo Jesucristo es Rey Que la gloria y la honra solo sea Para nuestro Rey de reyes y Señor de señores Amén Hosanna 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 Rey Hosanna 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 Oh, sana al Rey, al Rey Oh, sana al Rey de salvación Oh, sana al Dios Altísimo Oh, sana a Jesucristo Jesucristo es Rey Oh, sana al Rey de salvación Oh, sana al Dios Altísimo Oh, sana a Jesucristo Jesucristo es Rey Él es Rey Oh, Él es Rey Oh, sana a Jesucristo Es Rey Oh, sana a Jesucristo Te adoramos en esta mañana Tú eres digno Aleluya Venimos a alabarte, Señor Aleluya Nacimos ante ti, Jesús, en adoración Nacimos para amarte a ti por la eternidad Nacimos ante ti, Jesús, en adoración Nacimos para amarte a ti por la eternidad Nos unimos al cielo con un canto de amor Saltando por siempre al que nos dedilo Nos unimos al cielo con un canto de amor Saltando por siempre al que nos dedilo Cantando santo, santo, tú eres digno, digno Cantando santo, santo, tú eres digno, digno Generaciones cantarán de tu verdad Deseamos ver tu trono aquí Ven a reinar, ven a reinar Nos unimos al cielo con un canto de amor Saltando por siempre al que nos dedilo Nos unimos al cielo con un canto de amor Saltando por siempre al que nos dedilo Cantando santo, santo, tú eres digno, digno Cantando santo, santo, tú eres digno, digno Cantando santo, santo, tú eres digno, digno Cantando santo, 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 tú eres digno, digno Mi nombre anunciaremos y lo declararemos Naciones oirán Naciones oirán y lo declararán Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno Todos te adorarán, por siempre reinarás Mi nombre cantaremos y lo anunciaremos Naciones oirán y lo declararán Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno Todos te adorarán, por siempre reinarás Santo, santo, tú eres digno, digno Cantando santo, santo, tú eres digno, digno Cantando santo, santo, tú eres digno, digno Cantando santo, tú eres digno, digno Cantando santo, tú eres digno, digno Quiero ser rey, es Jesús Quiero ser rey, es Jesús